Los padres de familia podrán hacer acompañamiento a los recursos del programa de alimentación escolar PAE gracias a una iniciativa aprobada en tercer debate en la comisión séptima. Las asociaciones de padres de familia, docentes y la comunidad educativa en general podrán ejercer vigilancia y control sobre los contratos otorgados para el suministro de alimentos. Con esta norma básicamente se está buscando que los padres sean veedores, que los padres en tiempo real vigilen y estén pendientes de la calidad en la ejecución del programa PAE, que los padres estén pendientes de la calidad de alimentos que sus hijos están recibiendo por parte del Estado. Lo que busca este proyecto es que esos recursos que hoy son invertidos, que hoy son utilizados para alimentar a nuestros niños puedan tener un control, una vigilancia permanente por parte de los padres de familia, que obviamente son los más interesados en que estos programas se hagan bien, se hagan de la manera correcta. Con la iniciativa se busca tener alertas tempranas que garanticen el cumplimiento de la ejecución de los programas de alimentación y los estándares de calidad. La alimentación escolar debe convertirse en eso que es la permanencia del niño en la escuela y el programa alimentación escolar tiene que blindarse y la mejor manera de blindar es que los padres de familia, la comunidad educativa participe en todos los elementos y en todos los procesos precontractuales, contractuales. En razón a ello, esta iniciativa de ley busca otorgar a los padres de familia, a los docentes, a toda la comunidad educativa herramientas eficaces para hacer el desarrollo, la vigilancia de estos recursos tan importantes en la prestación del servicio que se está haciendo a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Al proyecto solo le resta el último debate en plenaria de Cámara de Representantes para hacer ley de la República. ¡Gracias!